Bueno, y la alcaldesa Bárbara Botello aquí en León aseguró que el municipio es seguro. Bueno, eso es lo que ella dice, eso es lo que ella tiene que decir. Lo que es lamentable es que se convierta en una polémica. La gente no siente la seguridad, la alcaldesa dice que sí es seguro, que nos equivocamos todos. Esto no obstante el clima de violencia y criminalidad que se ha dejado percibir en los últimos días. Le otorgó un total respaldo al trabajo que ha hecho el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Aguilera Candelas. En la entrevista el día de hoy, la alcaldesa Priista subrayó que al gobierno municipal le corresponde la prevención, no la reacción. Bueno, pues no están haciendo bien ni una ni otra, ni la prevención ni la reacción. Le echó la culpa, como suele ocurrir a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los políticos parecen no entender que lo que tienen que hacer es trabajar y ponerse de acuerdo, no responsabilizarse unos a otros. Dijo también Bárbara Botello que la atracción de inversiones y la recuperación de espacios públicos son acciones del municipio que atacan a la inseguridad. Estas son las palabras de Bárbara Botello el día de hoy. La de algunos jóvenes. Bueno, lamentamos, nos duele lo que ha sucedido. Bueno, como madre, como ciudadana, pues nos duele la muerte de cualquier persona. Sin embargo, como ha ocurrido en estos dos últimos asuntos, pues nos solidarizamos con la familia de las personas que fallecieron. Les decimos que no vamos a bajar la guardia, que seguiremos trabajando como lo estamos haciendo. Hemos dado instrucciones para que se refuerce la seguridad. Se han tomado decisiones, como por ejemplo el cambio del director de C4. Necesitamos que toda la información de las cámaras se sistematicen, que se tenga realmente la información para utilidad, para que las políticas públicas y los recursos nos enfoquemos hacia donde tiene que estar. ¿Aguilera Candelas ha cumplido con su trabajo al frente de esta secretaría? La seguridad se construye todos los días. Hoy, por primera vez en el municipio, se está atendiendo la raíz del problema, no solamente preocupándonos por tener más policías, por tener un mayor equipamiento. Hoy estamos trabajando en las zonas que por muchos años estuvieron olvidadas, en los polígonos de pobreza. Hoy estamos trabajando en ser un gobierno facilitador que atraiga inversiones y que esto genere empleos.